Hay casa llena, ellos siempre tienen hambre y yo me quiero adelantar porque no quiero que empiecen a dar vueltas viendo a ver que hay de comida. Yo quiero que cuando ellos ya empiecen a dar la vuelta, la comida esté lista. Y tengo ya mi ropita de hacer cosas en casa. Esto es un trajecito de esos que yo llamo y viene rápido porque las labores domésticas son la orden del día. Así que yo tengo mil cosas que hacer aquí en casa. Pero voy a hacer esto bien rápido. Es una pasta con camarones y todos los vegetales que encontré en la nevera. Esto siempre es un resuelve, así que mira cómo lo hago para que te ayude y tengas ideas de qué puedes hacer en tu casa en estos días o cualquier día. Yo la voy a hacer con camarones, pero tú la puedes hacer con lo que tú quieras, con carne, con pollo, con lo que tú quieras. Y voy a usar esta pasta, pero tú puedes usar cualquiera. Con cualquier pasta que uses te va a quedar rico. Aceite de oliva al sartén, un poquito. Un buen pedazo de mantequilla. Ya están picados los vegetales, vamos a sofreírlos aquí en el aceite de oliva con mantequilla. Y entonces vamos a poner a hervir el agua para hacer la pasta y el agua tiene sal y un poco de mantequilla. Los camarones que voy a usar son estos de Costco. Y fíjense aquí en el número porque mientras menos camarones tienen, más grandes son. Así que claro y más caros. Pero pues para que sean más grandecitos y le den un poco más de sustancia a esta pasta. Ya están bastante descongelados y estos camarones vienen limpiecitos. Así que voy a quitarle ahora la colita debajo del agua y entonces los mezclo ahí con los vegetales. Un poquito de sal, un poquito de pimienta, un poquito de heavy cream, un chorrito de vino y esto va a estar listo. Ya ustedes verán bien rápido. Y ahí ya están limpiecitos. Voy a echarle un chorrito de vino y no se pongan a comprar vinos caros para esto que con este es más que suficiente. Queda rico. Esta comida ya está lista y yo creo que en 20 minutos estuvo lista. Así que no dejes de hacer esta receta. Puedes servirla de dos maneras. Puedes dejarla individual y sirves la pasta en un plato y encima le echas la salsita con los camarones. Pero eso quizás yo lo haría si tuviera gente aquí invitada a comer en casa. Pero como vamos a comer nosotros nada más, esto es bien relax, pues voy a echar aquí la pasta. Vamos a ponerle por encima estos camarones. Esto ya está listo para comer y yo me quité un gran peso de encima porque ya están dando vueltas por ahí a ver si hay algo que comer. Y como ellos nunca encuentran nada, como no hay nada que comer en esta casa, pues ya esto está listo. Yo me voy ahora a hacer otras tareas domésticas, pero seguiré compartiendo con ustedes cómo sobrevivo a los días en casa con la casa llena. Gracias por estar aquí conmigo. Recuerda que siempre me encuentras en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y sigue buscándome, que siempre hay más.